Miren lo que es esto, imaginate cuando Mirta hacía el programa en el Costa Galana, ¿no? Ahí mirá, mirando para atrás, así, qué lindo, qué lindo que se ve maravillosa. No hay una ola, una ola, una ola. Hoy se fue un gran día, de verdad. Qué envidia. No hay tanta gente, eh, para el día lindo. Pero es temprano, son once y media, capaz. Es temprano. Estás como, ¿cómo? Imagínese, a esa hora, a esa hora, a esa hora, olvidate, tiene distintos sueños. A los diecisiete te parece que es temprano ir a la playa a las once. No, no, verdad. ¿A qué hora vas a la playa vos? Pero es capaz, hay un montón de gente, capaz después de almorzar. Sí, es verdad, es verdad. Pero se adolecen. Para ahorrar. Chicos, no, 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 los delatos les da, ir a la playa a la mañana es de gente mayor. Termo, termo, ojota, el diario. Ir a la playa a la mañana es de gente mayor. Llego a la playa, ir más, quedás. ¿A qué hora hay que ir a la playa, Sofí? ¿A qué hora te llega a la playa? Después de las tres de la tarde, dos o tres. ¿Y hasta qué hora te quedás? En caso que decidas almorzar, porque de repente... A las cinco empezaste a tener frío. De repente capaz decidís almorzar con la familia, te llevan los sanguchitos, pintó, vas al mediodía. No te voy a permitir que digas ir a la mañana a la playa desde gente mayor. ¿Por qué? Es real. Es real. Es real. No, se va un ratito a la mañana, se va a almorzar y se regresa. Lo que pasa es que ella es noctámbula. No, pero además si vos tenés críos... ¿Cómo le vas a decir críos a tus hijos? Si vos tenés pibe... Críter. Si vos tenés críter, sí. Claro. A las 10 de la mañana que están con el patito... Claro, bueno, eso es verdad, es verdad. Claro, entonces, ¿qué vas a quedar en tu casa? O en el departamento... Aparte, ¿hasta qué hora te podés quedar en la playa argentina? Depende del día. Ey, yo me he quedado hasta las 10 de la noche, capaz. No, no, ¿podés ser la diferencia de Dios estés en la playa argentina? Manta, chupi, no es una vida de... Mantecito, librito... A las 6 te convertís en barrilete con el... No, pero eso porque Brasil es verdad, anochece antes, pero acá no. Ocho, inmediatamente podés estar en la playa, perfecto. De verdad lo digo. Sí, no, hay noches soñadas, o sea, no son las mayores. ¿Qué haces con un pibe de 5 años de la noche en la playa? Claro, no, estamos hablando de situaciones distintas de vida, o sea, yo no tengo hijos, entonces te hablo desde mi experiencia. No, pero no tenés hijos, tus horarios son... A qué hora desayunamos, a la hora que vos querés, a qué hora vamos a la playa, a la hora que vos querés. Cuando vos tenés hijos es todo una... Mamá, 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 mamá... Mamá, 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 mamá... Mamá, 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 mamá... Por eso todo va bien. Que el barquillo, que el pirulín, que el grado, ¿no? Muy bien, bueno, ahí estamos viendo... Mirá que viene el teoría de elegante. Lo tenemos a nuestro amigo Mauchi Mauchi Con este día